Se va de viaje, él se va de viaje y él antes de irse tiene que darme cien mil pesos que me debe. Bueno, en realidad son más, pero tú sabes, me dijo, dame una rebajita. Y tú sabes que yo le doy lo suyo de vez en cuando, tú sabes, hay que sobrevivir. Él tiene que estar llegado, yo espero que me den mi dinero, mis cien mil pesos. Dios mami, está bien, vale. Todo está limpio, todo está ordenado. Ahí se va a tocar. Ay, chico. Ay, mamá, ¿cómo estás? Mira, yo quiero que usted esté contento, todo está limpio. Todo está ordenado, mis cien mil pesos. Véla, pero con vaselina, así tan suave, tan lápido, no, eso molesta. Bueno, yo te saco, yo necesito mi dinero, usted me va. Mira, mira, yo le sí te hago. Mala, siéntate aquí para que hablemos. Le hice un gran tirote, de San Francisco, de San Francisco, de San Francisco. Mi amigo está allá siempre, vieron, ahí se va a tocar. Dice Solano que las mujeres hay que quererla mucho, que estemos allá en San Francisco. Diablo, ahí se va a tocar. Mira, tú sabes qué chinito hice ahora para China. Sí, usted se va de vacaciones. Sí, tú sabes que China está ya aquí como a los años, yo no voy a venir por la ola. ¿Es verdad? Sí. ¿Y quién va a ser encargado del negocio, entonces? ¿Yo? No, 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 hay un primo mío que va a ser encargado del negocio ahí. Ah. Y él va a alarte los cien mil pesos carteleros. Yo quería antes de irme que tú me lees un chin. No, 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 chin. Un chin de cariño. Pero siempre me engaño. No, no, yo chinito no engañarte ya, mira, te lo juro. Y si yo le doy cariño, usted le va a decir al primo suyo que me de los cien. Que te dé los cien mil pesos. ¿Seguro? Claro que sí. Está bien. Vamos. Pero al pasito que estoy media raro. No te apures, no te apures, venga. Y rápido. Que te voy a la mamma. ¡Ah! 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 ¡Diablo, qué rico! Sí, pero yo no sentí nada. No te apures, el que está emocionado fui yo, el que sentí soy yo. No importa que estoy. Ay, están tocando la puerta. Están tocando. Bueno, cáncelo. ¿Quién será? ¿Seré el primo suyo que va a ministrar este negocio? Ah, sí, primo. Ah, venga, primo, entre. Va a llegar el primo de él y me va a dar los cien mil pesos. ¡Cólo, qué rico! ¡Ahhh! ¡Aló, no, cómo está? ¿Quién es usted? El primo de él y c Higher Beto. ¡Pero son igualitos! ¡Ah! ¡No, los chinos iguales! ¡Seguro, todos! ¿Usted es el primo, el que va a ministrar el negocio? El otro se llama... ... y yo me llamo Tartopa. ¿A dónde usted se llama? ¡Hatartopa! ¡Ah, mira! ¡Prima! ¡Déme los cien mil pesos! Así es, mal hijo, que tienes que darte 100 mil pesos. Yo te voy a pagar 100 mil pesos, ya todo está limpio. Sí, todo está arreglado. ¿Y tú crees que el cama está resistente para cuando venga el cliente? Claro que sí. Vamos a probarla, porque así yo me lo cuenta. Si el cama está bueno para que el cliente venga. ¿Usted me quiere manosear a mí? Sí, claro. ¿No puede negar que el primo de ahí se bató? Bueno, tú sabes. Y después que usted me manosee, me va a pagar los 100 mil pesos. Así los 100 mil pesos. ¿Seguro? Claro que sí, Pepín. Bueno, uno puede confiar obesos. No importa. Ven. Chinito, le esquivo a gozón. Yo espero que dure más que el primo. Espérate. ¡Haga! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Hasta el tope! ¡Ay, Dios! Bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quién será que está tocando la puerta? Está tocando, déjame ver. ¡No se olvide de mis 100 mil pesos! ¡Era yo! ¡Nos cúlios! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Él se me va a dar mi dinero! ¡Él se me va a dar mi dinero! ¡Él sí! ¿Y que... porque sí? ¿Viste? ¡Todo bien! ¿Por qué sí? ¡Porque sí! ¡Claro! Yo soy primo, el otro chino. ¿Usted es primo también? El otro chino cantaba violeta. Mira, ¿cómo es tu nombre? Ay, Dios mío, ayúdame, por favor, mi nombre. Yo te voy a ayudar, por 100 mil pesos tengo que alarte. Ah, ¿usted me va a dar los 100 mil pesos? Claro que sí. ¿Y cuántos primos que tiene ahí, Sebastián? ¿Usted es igualito a él? Mucho tiempo trabajando aquí, ¿quiénes? Yo tengo como siete años y los que me pagan dos mil pesos. Oye, esa vaina, Solano, ¿cuánto? Dos mil pesos. ¿Y cómo es que usted se llama? Ah, te estúpido, ¿tá ya? ¿Hasta el tope? ¿Usted me va a pagar los 100 mil pesos que su primo me debe? Pues como dice Solano, si tú me das el final del nombre... Mira, o el sucio, la tres. Espérate. ¿Cómo que me vaya? No, no, no. ¿Cómo que me vaya? No, entonces, nada más un chin, van. Un chin. Un chin, chin. ¿Estás seguro? Estás seguro, Pepín. Bueno, tantas veces que yo he sido engañada una vez más, ¿qué da? Son 100 mil mil donde los tengo, acá. Ay, muchos cuartos. Todos los cuartos aquí, mira. ¿Y cómo es tu nombre? Yo, Mayra. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Una bebé? ¿Y tu abuela? Ella, ella. Ay, una presión. ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ya! ¡Están tocando la puerta! ¿Quién será? ¿Quién será que estás tocando? El tercer primo, de ahí se va a tocar. ¡No! Es que todo esto se padece, tío mío. ¡No estás tocado! Yo espero que me den mis cien mil pesos, que ahora sí me lo paguen, porque yo estoy cansada y ya me está doliendo. Ya me está doliendo. ¡Paga mi cuarto! ¡No, no, no! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Mira el celular! Que los clientes de ese celular, ¿quién será? ¿Quién es usted? ¡Ah, cañito yo meo! ¿A usted el nuevo administrador? ¿Otro primo? Sí, sí, otro primo. Todos los dos lo están repartidos por todas partes. Ya yo soy el único que me voy a quedar aquí. Yo no quiero habladeras, yo no quiero explicaciones. Yo lo que quiero es los cien mil pesos que me debe y ahí se va todo. Y usted me lo tiene que dar. ¡Ah, sí! Me mandó aquí que estaría los cien mil pesos. ¡Dámelo! Pero tiene que darme un ching. Pero usted se está volviendo loco. Usted de toditos los familiares creen que yo soy una que lo da pa' aquí. ¡Se me va! 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 Usted está loco, ¿eh? ¡Ratero! Es una mujer de muchos templos. Saludos, yo mala. Movilonesita daste un abrazo pa' ahí. Vérete, vérete. Vérete. ¡¿Quién es usted? Ahí se abató. Por fin llegó el sueño original. El que siempre me da Michelito. Usted mandó tres primos de caminitrador y me engañaron. No importa. Mira, Romana, ya yo oíme. Muchas gracias por todo. Así que te quiero mucho. Me saluda a tu familia, ¿no, Juan? Espérate. ¿Y los cien mil pesos que usted me debe? Yo te lo mandé con primo mío que tú votaste. ¿Qué? El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Ay, papi, ven, que yo quiero. Ven. Ven, ven. Yo también quiero, porque usted no quiere. Un marcito maravilloso. Porque ustedes nacen con su vagina y mueren con su vagina. Pero uno nace con esto y esta salosa se muere primero que uno. Pero no. Para eso existen los medicamentos. Ay, no. Ya yo me empate y ya. No, es que yo no me siento feliz así. Tú antes eras diferente conmigo. Ya yo siento que tú no me deseas. Tranquila, mi amor, porque tú me haces mucho bullying. Ay. Entonces yo oigo cuando te llaman que tú dices, estoy bien, gracias al Señor. Es a mí o es a Dios. No, mi amor. No creas que yo estoy contigo solamente por tu dinero. Mira, yo todos los días quiero que hagamos el amor. El problema eres tú, que no me quieres confiar. No te he comprado con todo. No. Yo antes era más feliz porque es que tú de repente cambiaste. Tú antes eras más especial conmigo. Yo sentía que me deseabas, que me querías. Tú me hacías más cosa. No te apures. Esta cama que daba vuelta a nada, me revolcabas en toda la cama. No te apures, mi amor. Me jalabas el café, yo quedaba yo toda despeinada. Ese es el problema, ¿verdad? Sí, yo quiero que... ¡Cama! ¡Cama! ¡Cabrita! Yo quiero que volvamos a hacer todas esas cosas. No te apures. Eso va. Mira, y lo que más me gusta era cuando me mordías. ¿Verdad? Sí, me cantaba. ¡Ay, aparte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Prepárate, cojo. ¡Ay, prepárate, para dónde vas? A buscar a Cajediente para morderte. ¡Ay! ¡Déjeme en lever! ¡Déjeme en lever! ¡Gracias!